Decía antes de servirla que no se vayáis porque Luis Soto va a estar con nosotros cantando un paso doble, un rico paso doble, un pedazo de paso doble que ya yo he bailado con la secretaria. ¿Eh? ¿No está buena la secretaria? Vamos. Y bueno, no se vayan, ¿vale? No se vayan. Así que un aplauso. No quiero que me supliques, que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que más pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba, un cuchillo me clavaba en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también sufrí por ti. Date cuenta que me he muerto. No te puedo creer, que no sientas lo que yo siento. No te puedo creer, apártate de mi pensamiento. Si un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi parecer, ahora es tarde, no no te puedo creer. No te puedo creer, ya no te puedo creer. Ni mando en mi sentimiento, tú jamás podrás negar, tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente. Y tu esclavo he sido siempre de tu gusto y voluntad. No te puedo creer, ya no te puedo creer. No te puedo creer, que no siente lo que yo siento. Ya no te puedo creer, apártate de mi pensamiento. Si un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi parecer, ahora es tarde, no hay remedio. Ya no te puedo creer, ya no te puedo creer. A ver cuál es mi cámara, esta, ¿no? Esta, esta. Zoto, ahora que ha ido a cambiarse. Qué pedazo paso doble, ¿no? Vamos a darle otras palmitas. ¡Venga! 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 ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Eso es lo que yo quiero. ¡Bien! Ahora que tengo dos cámaras utilizadas, ¿no? ¿Eh? Ahora hay dos cámaras. Uno se ha ido ya, porque antes había tres. Ahora ya, a poquito a poco. Eh... Una y dos. Bueno, pues bien. Eh... Lo que sí es verdad que yo creo que va a salir todo bien, y por eso lo estamos haciendo. Yo creo que con la labor mía, la de mi representante, el cámara, que se llama... Álvaro, de Sipiona, que dice nada, con el pedazo de faro que tiene. De cambio el faro por la playa de la costilla, que no. Que va. O por el mío, el mío alumbra más o menos. Que no. Buen chaval. Vamos a darle un aplauso al cámara. A los dos. Álvaro, y un besazo a tu familia, ¿vale? Venga. Y Sipión, hombre. ¿Por qué no, oye? Vámonos.